Hola, ¿qué tal amigos? Soy José Ignacio Cortés, el Pec Charro, intérprete de música ranchera y regional mexicana. Puedes contactarme para todo tipo de eventos, sean bodas, quinceañeras, bautizos y, ¿por qué no? Hasta divorcios también. Para contrataciones puedes llamarme al número que aparece en pantalla y puedes seguirme en las redes sociales.